Bailamos Ya no me importa donde estés Ni con quien estés En quien pensarás Ya no me importa saber que haces O si te sientes bien Si necesitas algo Estoy cansado que me pregunten siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿Y quién te acariciará? Ya no me importa donde estés Ni con quien estés ¿En quién pensarás? Ya no me importa saber que haces O si te sientes bien Si necesitas algo Estoy cansado que me pregunten siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿Y quién te acariciará? ¿Sabes que ese hombre No soy yo No soy yo ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mujer? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿Y quién te acariciará? ¿Quién te acariciará? ¿Qué pasa? ¡Y quién te acariciará? ¡Ahhh! ¿ that way to the tblica sea? ¡Ahh! ¿In vale o enayed minerals ¿y? ¿Qué pasa? ¡ Teaching beer! ¡Ahh! ¿Qué pasa? ¿Es eso? O si te acariciará Gracias por ver el video